La lucha estrella aquí en la Catedral de la Lucha Libre en Monclova, el Arena Coliseo, me encuentro con un mafioso y los 38 que la semana que entra viene una revancha, pero que lo esperamos principalmente a ustedes, ¿cómo lo vivieron en esta noche? Fíjate que la movimos muy, ahorita la historia estuvo muy intensa, muy calientita la lucha libre, pero desafortunadamente la gente de Monclova apoya a sus monclovenses, no apoya a la gente regia, nosotros venimos de la Sultana del Norte, yo soy el mafioso, acompañado de los 38, Bomba y Granada. Así es Bomba y Granada, bueno por la semana que entra promete, promete, de hecho los vimos firmar, comprometerse para estar el próximo lunes si Dios quiere aquí. Así es, pues antes que nada muchas gracias a toda la afición de Monclova que nos recibieron, digo a pesar de que no saben de lucha libre, aquí estamos presentes y venimos, claro que si firmamos para el próximo compromiso, el próximo lunes, vamos a estar aquí presentes en contra de este chamaquito. Seguirles abollando, les vamos a seguir abollando a sus ídolos, no importa que no quieran enfrentarnos en directo, no, 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 la otra semana se van a dar cuenta realmente como los vamos a dejarse. Y ahorita les dimos una buena revolcada, vieron como terminó el guerrero, va a terminar peor la próxima semana. Junto con su hijo, junto con su hijo. Le queremos decir a toda la afición de Monclova que vengan a ver como realmente su gente monclovense va a terminar el cuadrilátero devastado, ensangrentado. Vengan a ver como los hacemos, como queremos. Próximo lunes. Próximo lunes, Arena Coliseo Monclova, aquí presentes los 38 y el mafioso. Ahí está, bueno, pues ya los escuchó, los esperamos a ustedes. Próximo lunes, el mafioso y los 38 aquí en el cuadrilátero. Pancracio, ríndigale como quiera del Arena Coliseo.